Y al final de los tiempos, la primera señal aparecerá en los cielos. La justicia caerá sobre el mundo de los hombres. Los ejércitos de la luz y las sombras chocarán en los campos de la eternidad. ¡Lia! 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 Lia... ¿Estás bien, pequeña? No es nada, tío. Solo una... pesadilla. Ven, es hora de irnos a casa. Aún tengo trabajo pendiente. Si las traducciones son correctas, las fuerzas del infierno podrían estar en marcha. Hay que advertir al mundo de la oscuridad que se avecina. ¿Tú me crees? ¿Verdad, Lía? Ya ha comenzado. ¡Vamos, tío! ¡Deja eso! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.